Otra discusión y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar, no me dejaste defenderme Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías y mis lágrimas lo daron Yo por darte lo mejor es lo que gano Pero un día viviré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te uniré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Mi olvido será tu regalo Gracias, gracias Pero un día viviré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te uniré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Mi espada de olvido 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 Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente con un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que te sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Como creer en un hotel Como brilla fuerte y llanta Como pura y en propia piel Y ella cae en mi alma, mis penas más negras de espantos Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo si está junto a mí Si está junto a mí Ves que un parco contra un pura Pura policía límite En el trance más oscuro Pura policía negra Cada día me conquista La protagonista es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella yo también Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también No se lleva a la música Yo mismo también Y que creerme, créeme Por ella también Yo vivo verde Yo vivo verde